¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo video sobre una nueva para ustedes, obviamente, festividad que se festeja, se celebra justo hoy, es decir, 15 de agosto. Y yo normalmente subo videos los miércoles, bueno, últimamente, digamos así. Pero como hoy, martes, cae esta festividad, por eso les estoy subiendo este videito para contarles un poquito sobre la festividad que en lituano se llama Joline o Joline. Hay dos maneras, digamos, de pronunciarlo, de poner el acento. Así que si les gustaría conocer esta festividad, qué es lo que se hace, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, antes que nada, no les voy a mentir diciendo que es la festividad más popular o más, no sé, más celebrada, digamos así. En Lituania no lo es, pero sí se mantiene, se festeja. Hay gente que festeja esta fiesta, digamos así, esta festividad. En español, el nombre de la festividad es la Asunción de María o la Asunción de la Virgen. Y es una festividad, digamos que, eclesiástica. Mientras que en Lituania, lo curioso y yo creo que también a la vez bonito, que es que en Lituania esta festividad es como una mezcla de lo arcaico y de lo nuevo, por así decirlo, ¿no? O de lo arcaico, de lo antiguo, con lo eclesiástico, digamos así. Así que en Lituania, de lo más seguro, o sea, existe el nombre, digamos que eclesiástico también, pero de lo más seguro es que poca gente se lo sabe. Mucha gente normalmente, en todos lados, realmente escriben ese nombre y lo dicen, que es Jolene. Así que en Lituania se conoce de esta manera, digamos así, y esta es como una prueba de que la gente, pues, ha mantenido no solamente el nombre arcaico de la festividad, sino que también, al menos algunas, digamos que de las tradiciones. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué significa Jolene? Porque obvio que no viene en esa sola palabrita de unas cuantas letras el nombre María, por ejemplo. Es más que obvio que, pues, nada que ver con lo que, cómo se llama en la iglesia la festividad o cómo se llama en español, aunque ustedes no hablen el lituano. Entonces, la palabra Jolene o Jolene viene de la palabra Jolé o Jolinas. Jolé es pasto, digamos así, en lituano, y Jolinas tiene uno de los significados, puede ser como flores de jardín, flores de huerto, digamos así. Y, este, en la, digamos que en el folclore lituano, Jolene o flores de jardín, de huerto, son muy importantes, aparecen en canciones, en cuentos, en poemas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente ha sabido, digamos que mantener el nombre de la festividad, digamos así, a pesar de que, pues, hace ya unos cuantos siglos, sí llegó el catolicismo, digamos que, a Lituania, pero, pues, se hizo como una mezcla, digamos así. Y, ¿qué es lo que hace, o se hace este día, o por qué se llama tal vez así también? Que el nombre en lituano, pues, tiene mucho que ver, digamos que con la festividad en sí. Y, pues, como les acabo de decir, Jolene, o Jolene, la palabra proviene de la palabra hierba, planta, pasto, flores, digamos así, a cosas relacionadas con la naturaleza. Y esta festividad, el 15 de agosto, es dedicada, o era dedicada antes, en los tiempos, pues, arcaicos, digamos así, antiguos, para agradecer por la cosecha, digamos así, para agradecerla a la madre tierra. Antes, o sea, antes los lituanos también teníamos como nuestros dioses, digamos así, y nuestra diosa de la tierra, la diosa lituana, se llama Gemina. De hecho, estuve leyendo que en Letonia tienen una tradición parecida, y en las fechas como cercanas, más o menos, donde también agradecen a la diosa, creo que también es de la tierra. Así que tenemos algo en común también con nuestros vecinos. Y la gente básicamente se reunía para, pues, agradecerle, ¿no?, a la tierra por la cosecha, para festejarlo, para comer rico. Y no solamente comían los que estaban, o sea, los participantes, digamos así, de la fiesta, sino que también se les daba de comer a la gente, pues, a los mendigos, digamos así, a los pobres, o sea, gente que no tiene nada, digamos así. El compartir también era como parte del festejo, digamos así, una parte importante era como que saber compartir, digamos así, lo que la tierra te dio a ti, lo que la tierra me dio a mí, digamos así, y estar o sentirse agradecidos. Y bueno, ¿qué es lo que se hace actualmente? ¿Cómo se festeja? Se mantiene, digamos que la tradición en algunos, al menos lados, en algunos festejos, o sea, lugares donde se festeja en la República, se mantienen ciertas tradiciones como la, o sea, recolectar, digamos así, plantas y flores y hacer ramos grandes de flores, ramos bonitos, o sea, abundantes. Entonces, también coronas hacían y hacen algunos todavía las coronas también de plantas, digo, todo relacionado con plantas y flores y tierra, digamos así. Entonces, todavía alguna gente lo mantiene, digamos así. En Lituania, sí se festeja en las ciudades más grandes también esta festividad, obviamente como más puntuales, digamos que los lugares, digamos así, o como un parque o algo así. Entonces, sí pueden ver a la gente festejar esta festividad en la capital Vilnius, por ejemplo, o en Kona, o en Claypela. Pero yo diría, si me preguntan a mí, es mejor ir como a las ciudades más pequeñas o a los pueblos que organizan esta festividad. Para empezar, porque yo pienso que el ambiente en un pueblo es diferente o en un lugar más pequeño que una ciudad, digamos que más grande. O sea, la gente tiende a mantener más las tradiciones, digamos así, vivas. Y en general, pues siempre hay menos gente, digamos así. Y estuve leyendo, por ejemplo, que se organiza en Rumshishkes, que es un pueblo y también museo al aire libre, cerca de Kona, es muy cerca de Kona, también entra que de repente organizan esta festividad. También en un pueblo, que les pongo en la pantalla, no me acuerdo ahora, cerca de Claypela, hay un pueblito cerca de Xaulé. También organizan esta festividad y luego hacen incluso maratones, como competencias, organizan, digamos así, ferias, mercaditos, digamos así. Algo muy tradicional, aparte de las plantas. Las plantas, la gente que aún mantiene la tradición, digamos que de recolectarlas y hacer sus ramos o sus coronas, las llevan a la iglesia. Ahora sí que ahí sale, digamos que la parte eclesiástica, digamos así, llevan a las plantas o sus flores a la iglesia para que el cura les dé su bendición. Y de esta manera, pues obviamente agradecerle a Dios. Así que como pueden ver, es una mezcla de lo nuevo, lo que era nuevo en algún momento, digamos así, lo que fue nuevo, y de lo viejo, de lo arcaico, de lo antiguo, de las tradiciones antiguas, digamos así, de recolectar plantas y agradecerle, digamos así, en ese caso a la diosa de la tierra, Gemina. Ahora ya en este momento, en el siglo XXI, la gente agradece ya yendo a la iglesia, digamos así, los que lo hacen. Por eso digo que pienso que es más como que lo van a poder ver y disfrutar, digamos que mejor en un pueblito más que en una ciudad grande. No quiere decir que no se pueda. Buscan obviamente información para el próximo año, por ejemplo, ¿no? Tienen todo un año donde se va a festejar, celebrar esta festividad. El próximo año, ¿en qué pueblito o una ciudad pequeña? Que luego también hay bailes y música tradicionales o folclóricos, digamos así. Así que sí, es una festividad bastante bonita, aunque no es como la principal o más importante en Lituania. Hasta aquí este video un poquito cultural, de tradiciones, digamos así. Siento que, bueno, yo al menos no he escuchado que esta festividad se festeje aquí en México, que la conozcan, digamos así. Obviamente hay muchas cosas que yo no sé, a pesar de que llevo mucho tiempo aquí, porque también hay festividades muy también de ciertos lugares, digamos que de la República. Así que si se festeja algo parecido, ya sea en agosto o en otro mes, me lo pueden dejar saber en los comentarios también en sus países. Otros países me refiero, Colombia, Argentina, Chile, de donde sé que me vean, si existe una festividad parecida y si es como, o sea, también una mezcla de lo nuevo con lo arcaico, con lo viejos. Sería interesante leer, obviamente. Y nada, si este video les gustó, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre las tradiciones, festividades lituanas. Si tienen dudas o preguntas, me las pueden, siempre pueden dejármelas debajo de este video. Síganme en mis redes sociales. Por cierto, siempre al final les dejo el nombre de mi Instagram y pues ahí es donde más activa estoy. Bueno, también en Facebook estoy activa. Y pues a nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.